¿Qué es la situación de la pobreza y la explosión que se vive en Baracaldo? Hay unas 4.500 familias que perviven por el Banco de Alimentos y otras instituciones benéficas y luego hay que tener en cuenta que el 69% de los desempleados no cobran ninguna prestación. Bueno, entonces desde Berrochoa hacemos un planteamiento con un plan de choque que pensamos que cuanto antes el ayuntamiento tendría que poner manos a ello, no dejarlo en un segundo plano. Y sería, por ejemplo, las demandas, sería la primera, pues garantizar los fondos económicos suficientes para atender la totalidad de las demandas y las cuantías completas. Para que ninguna familia se quede, por falta de presupuesto o por otro tipo de razones, se quede, por otro tipo de razones de gestión, se queden sin ningún tipo de ayudas. La no aplicación de ningún recorte social, la derogación de los anteriores de la anterior corporación, que dejaron bastante maltrecha el tema de las prestaciones y de las ayudas sociales. También eliminar los continuos decretos, como hemos dicho antes, que salían desde la antigua corporación, referiendo a la minorización y priorización de las prestaciones. O sea, es decir, quitaban de aquí para dejar allí siempre con los mismos presupuestos, al final reduciendo de un lado para darle a otro y así, un poco como los trileros, a la hora de manejar los presupuestos en las prestaciones sociales. Luego, el cuarto sería aplicar con carácter de urgencia el tema del acogimiento y acompañamiento de las personas afectadas para que se vean resueltas en un periodo superior a un mes las demandas de necesidades que pueda tener esa familia. Ahora mismo están tardando hasta 6 y 7 meses, entonces eso que se tiene que evitar que sea como un uso de mucho un mes. Luego, la quinta sería el tema de la vivienda, que sería una demanda muy antigua, que sería crear un parque municipal de vivienda de alquiler social. Y claro, sabemos que hay viviendas vacías municipales, hay viviendas sin rehabilitar todavía, pues que todo eso se ponga al servicio de la ciudadanía o de las personas que no puedan tener una vivienda, no puedan acceder a una vivienda. Y luego también sería la de cumplir la ley de servicios sociales, la sexta sería cumplir la ley de servicios sociales, la ley autonómica, que dice que en los municipios de mayor de 20.000 personas, pues tendría que haber un albergue para las personas sin techo. Y luego la última sería impulsar una mayor implicación en el tema del empleo por parte del ayuntamiento, es decir, sería por ejemplo crear una bolsa de trabajo clara, es decir, transparente. También controlar el tema de la precariedad laboral de las obras municipales, de subcontratas y demás, que eso también lo tengan controlado, que haya una mayor fiscalización de ese tipo de subcontratas. Y principalmente, pues esos serían estos siete puntos de choque para intentar aliviar un poco la situación que hoy en día vive Baracaldo. Gracias.